Ha venido masivamente estos dos días, hemos estado vendiendo más de 100.000 SOAT por día, otros hemos comenzado, como ustedes saben, la comercialización del SOAT el 14 de diciembre. A días de realizarse controles del seguro contra accidentes 2018, la empresa comercializadora del seguro Univida informó que hasta la fecha se logró comercializar 365.000 rosetas, que significa el 20% del parque automotor. Tenemos ya 365.000 SOAT vendidos a la fecha, estamos mucho mejor que el promedio histórico, hasta el 31 de diciembre se vendía mucho menos, de todas formas nosotros vamos a seguir en este horario extendido de 7 a la mañana a 7 a la noche. Según el gerente de la empresa, informó que tiene conocimiento que la Autoridad de Pensiones y Seguros, junto al tránsito, realizarán estos controles del seguro a partir del 30 de diciembre. Y van a ser muy duros los controles, en carretera podrían comenzar inclusive el 30 de diciembre, adquieran su SOAT, no esperen a ser detenidos, es muy importante que puedan pasar, ya sea por nuestras oficinas, la recomendación, utilicen nuestra aplicación móvil, utilicen la página web. La venta de estas rosetas es comercializada vía electrónica y no necesita ser cambiada durante cinco años, aunque si bien se deberá activar su vigencia cada año, además de haberse habilitado 700 puntos para adquirir estas rosetas.